Acabamos de asistir a la presentación mundial House of Huawei que ha tenido lugar en Milán. Hemos visto un gran desembarco de relojes inteligentes e incluso uno que mide la presión sanguínea, el Huawei Watch D. Todo ello acompaña al lanzamiento de su nuevo smartphone plegable, el Mate XS2, que llega como una evolución natural en diseño de su Mate XS. Tiene una pantalla plegable externa de 7,8 pulgadas y 120 Hz de refresco. Una vez plegada queda en un tamaño de 6,5 pulgadas usable. Este móvil trae consigo una mejora en peso, dimensiones y, sobre todo, en su sistema de bisagra. El Mate XS2 de Huawei es el primer plegable que vemos que es capaz de evitar mostrar ese pliegue en la zona donde la pantalla se dobla. Huawei ha montado un sistema de doble bisagra con el que consigue paliar ese mal endémico de los móviles plegables. En otros móviles plegables, si miras la pantalla de manera perpendicular, no se nota esa pequeña ondulación, pero una vez inclinas algo, el móvil queda patente. Con el Mate XS2 no se ve desde ningún ángulo. Lo que notas son dos pequeños resaltos, que son las zonas de apoyo en esa parte central y tensan la pantalla en la zona del pliegue. En cuanto al diseño del terminal, muestra una parte trasera, una vez abierto, con un acabado plástico con textura. Es cómodo en mano y, entre otras ventajas, permite la bajada de peso, llegando a 255 gramos. Estamos ante un móvil cuya pantalla flexible está en el exterior. Es la portada y contraportada del libro. Al plegar la pantalla se engancha una pequeña columna donde se encuentran las cámaras traseras y el botón para desplegarlo, así como también el conector de carga USB en la parte inferior. El Mate XS2 es un móvil que utiliza EMUI 12.0.1 con Huawei Mobile Services. Tiene 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. El procesador integrado es un Snapdragon 888 4G, por lo que podemos intuir que de potencia anda sobrado, aunque eso sí, es un chip top de la previa generación de Qualcomm y sí, no tiene opción de conectividad 5G. Su apartado fotográfico queda cubierto por una cámara en pantalla de 10,7 megapíxeles y un sistema trasero de triple cámara, con un sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor zoom 3X de 8 megapíxeles estabilizado y un gran angular de 13 megapíxeles. El Mate XS2 se pondrá a la venta en junio a un precio de 1.999 euros y estamos deseando poder probarlo a fondo para sacar partido a esa pantalla y a ese diseño plegable que tanto llama la atención. El Mate XS2 se pondrá a la venta en junio a un precio de 1.999 euros y estamos deseando poder probarlo a fondo para sacar partido a esa pantalla de 5G.